Voy a empezar por lo que hay que mejorar, que hay que mejorar siempre todo. Tratar siempre de elevar el nivel en todas las cosas que aún saliéndote bien hay que trabajarlas. Y lo que hay es un montón de virtudes. Lo que a mí me gusta es la dinámica que tiene el equipo, el compañerismo que hay, la gana de entrenar, el compromiso. Me gusta cómo se llevan también como grupo fuera de la cancha. Muchas cosas que hacen que se presagie que es un equipo competitivo, que es la idea que tenemos. Y después, lo que va a mejorar, que es lo de siempre, que es entrenarse mejor, estar más concentrado. Tratar de no tener tantos baches mentales durante el juego. Son cosas que son entrenables y además también vienen un poco de la mano con la cantidad de partidos que va jugando. Y en ese caso el equipo tiene nueve partidos solos y está en un desarrollo todavía importante de trabajo. Entonces necesitan también una adaptación, saber soportar sus errores. Lo que no es fácil, es un juego de errores y muchas veces te frustran algunos. Pero bueno, intentar que, sobre todo que todos construyan, que todos crean y que todos sepan lo importante que son para el grupo. Cada uno de ellos y algunos con más protagonismo, otros con menos. Pero lo grande que hacen los equipos son la grandeza que tienen, son que todos tengamos la misma idea y tengamos ganas de sumar y de siempre estar dispuesto para el compañero. Bueno, el equipo la verdad que demostró muchas cosas buenas. Sobre todo un arranque de un proceso nuevo, entrenador, cuerpo técnico nuevo, muchos jugadores que no habían jugado en este club, algunos que volvieron. No tuvimos, digamos, lo que tienen algunos equipos que tenían una continuidad de su plantel o de su cuerpo técnico. Y tuvimos que elaborar todo de cero, digamos, construir las bases. Bueno, después de la burbuja de Santiago, creo que el equipo necesitaba entrenar. Habíamos perdido un poco de automatismo en algunas cosas y, bueno, estos días de entrenamiento no vinieron bien. Creo que a ellos también les pasa un poquito como a mí, que ya teníamos ansiedad de competencia, ansiedad de competir y de jugar. Pero el equipo entrenó muy a conciencia, sabiendo que es un objetivo muy lindo, que lo tenemos en casa además, que lo podemos albergar y que podemos tratar de llegar a lo más alto posible. Ojalá que podamos jugar la final y ser campeón. Pero bueno, arropado con nuestra gente, que es importante porque muchas veces en los partidos necesitamos ese empuje psicológico y acá no nos dan y eso es una ayuda increíble. Así que bueno, ojalá que el equipo se encuentre cómodo nuevamente y que podamos competir muy bien contra obra, que es un equipo joven con mucha dinámica y que hay que tratar de llevarlo a jugar al ritmo que nosotros queremos.